Y el cielo se encuentra nublado, no se ve relucir ni una estrella. Los sonidos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta. Y son, y son, y son, y son, y son tiempos borrascosos que tienen que traer las lágrimas a los ojos y son, y son, y son. Ahí están esas viejas rutinas disfrazadas de nuevas maneras. En las calles los gritos ya llegan a los cielos donde se gobierna. Y los gritos se vuelven tan fuertes y a los truenos se unen a ellos. Es la traca contra los gigantes que suman sólo el 1%. Y los gritos entonan canciones de equilibrios pobres y complejos. La música de este nuevo mundo, la música de este nuevo mundo, la música de este nuevo mundo. Canta fuerte el delirio del viejo y son, y son, y son, y son, y son tiempos borrascosos que tienen que traer las lágrimas a los ojos y son, y son, y son, y son. Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe. Un poco de imposible un día en este mundo, en este mundo tan loco. Un poco de imposible un día en este mundo, y son, 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 y son. No me gusta, no me gusta, res. Vaig i anem passant, anem i vaig passant. Vaig i anem compartint sense cap novetat. A poc a poc els minuts, a poc a poquet l'hivern tots passant un camí. Havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu, que esperant moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida. Cops amagats, muntanyes de paranys, enganys i més enganys. Paraules sense lletra, imatges sense vida i un arma a prop la mà pel que pugui passar. Espero tant i tant de tu, que no mato el meu cos, segueixo amb tots. I un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts. Per aquells que ara estan tan lluny, però tan a prop, tan a dins de nosaltres. Altres per aquells que fan possible l'esperança de viure. Morint a cada instant, un dia qualsevol, serà la vida i tots. Serà la vida i tots. Canto a la vida plena, des de la vida buida. Tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja al cap. I el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i tot amb mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí. Canto a la vida sí, canto a la vida sí. Canto a la vida plena, des de la vida buida. Tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja al cap. y el corazón me dice que sí y el cerebro me dice que sí y todo en mi es un sí que nunca acabará. Canto a la vida, sí, canto a la vida, sí, canto a la vida, sí. Canto a la vida, sí. Cuando llegues a Trujillo verás que hasta los chiquillos te salen a recibir. No te darán más la lata, te dejarán ganar plata para que seas feliz. No tendrás que preocuparte ni encontrarás los gendarmes pidiéndote los papeles. No irás a la prefectura ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. No te darán más la lata, te dejarán ganar plata para que seas feliz. No tendrás que preocuparte ni encontrarás los gendarmes pidiéndote los papeles. No irás a la prefectura ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. No tendrás que preocuparte ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. No tendrás que preocuparte ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. No tendrás que preocuparte ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. No tendrás que preocuparte ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. No tendrás que preocuparte ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. No tendrás que preocuparte ni encontrarás los gendarmes pidiéndote los papeles. No tendrás que preocuparte ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. No tendrás que preocuparte ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. No tendrás que preocuparte ni contarás amarguras detrás de un pase usted. T Yes, no tendrás queantonarás amarguras detrás de un pase usted. Las caras, las, las caras se en parlen soles. Més dono más, más el donen, más menos tengo, más menos pors. Més dono más, más menos tengo, más menos tengo, más menos tengo. Més dono más, más menos tengo, más menos tengo, más menos tengo, más menos pors. Música 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 Miris, oh miris, oh miris, és aquest món un deliri. Miris, oh miris, oh miris. Quanta riquesa i misèria, quanta pori, quanta histèria. Miris, oh miris, oh miris, oh miris. Miris, oh miris. Miris, oh miris. Miris, oh miris. Gracias por ver el video Gracias por ver el video